¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente a sus sagrados los teños, le damos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor de piedad. Señor de piedad. Cristo de piedad. Cristo de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos ve de la vida eterna. ¡Amén! ¡Oremos! Hombre potente y eterno Dios, salvación eterna de los que creen en ti. Escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros familiares y amigos que están enfermos, para que, recuperadas de salud, puedan darte gracias entre el pueblo santo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que y te reina contigo, Navidad, el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones, por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le pedió a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observación de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo bien dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus predigios. El Señor es fiadoso y es cremente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da a comer al que lo teme. Al darle la herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por lucha interna va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y inarmado lo guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiara y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparraba. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallar, no dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrera y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios este viernes nos invita a confiar en el Señor. San Pablo, que da muchas enseñanzas a las diferentes iglesias de su tiempo, nos da también una enseñanza al día de hoy. Y es decir, que la fe es un regalo de Dios. Y esta fe es la que nos abre los ojos del alma hacia lo que es de Dios. Cuando nos aferramos a lo que nosotros pensamos que es Dios, entonces nuestra fe se vuelve inútil, inservible. Este es el punto central de lo que San Pablo le está diciendo a los caóteles. No se aferren a lo que otros les han dicho que es Dios. Ustedes ya conocen por la fe en Cristo al verdadero Dios, el que les ha ofrecido la salvación. No hay otra. Eso es principalmente lo que San Pablo le dice a los gálatas y a nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a abrirnos a esa fe que nos ofrece el Señor? Para que le conozcamos, para que mantengamos una amistad y una relación con Él en nuestro diario vivir. O somos también como las personas que encontró Jesús en el Evangelio, que no solamente no creen en Él y que le piden una señal milagrosa, sino que también le acusan de hacer las cosas buenas en nombre del mismo Satanás. Esta es una fe distorsionada. Esa es una falta de fe totalmente. La palabra de Dios es muy consciente de que nosotros a veces podemos caer en esa desviación. Y es por eso que constantemente necesitamos educarnos y fortalecer nuestra fe. Y esa es la gran invitación para todos nosotros este día. Conozcamos nuestra fe. Y demos la oportunidad a Dios de trabajar en nosotros para que podamos vivir en una amistad con el Señor en Cristo Jesús. Y ahora, oremos al Señor. Oremos por el Papa, en los obispos, por todos los que predican la fe católica a través de todo el mundo, para que el Señor les dé fortaleza, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Por los gobiernos de la tierra, para que trabajen por la justicia social y el bien común, como están obligados a ser, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Por los que siguen sufriendo por la pandemia del coronavirus, para que el Señor les dé la fortaleza a través de nuestra ayuda y nuestras oraciones, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Por nuestros parientes y amigos, por todas las personas que se encuentran enfermas, por los que nos han pedido una oración, y por aquellos que no quieren que ore por ellos, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Por los familiares, familias de nuestra comunidad parroquial, para que el Señor los siga iluminando, y caminen siempre y con una fe sincera hacia el Señor, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Por nuestros parientes y amigos que han muerto, para que el Señor les dé la gloria eterna, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Pedimos todo esto por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Amén. Bendito seas. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todo-Poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos y de tus hermanas anteriores, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y en fin y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestras alabanzas, es lo tuyo en que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones con la función de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado se pasó involuntariamente aceptado como Padre, dándote gracias, compartió Dios a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es tu cuerpo que será entregado por ustedes. De mi mismo modo ha acabado la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos suministemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Hijo William y todos los pastores se cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se adhuvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplarlo en tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos lloran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo único da gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en una misma fe, proclamamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame sólnos, lo cual de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, en laos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre es el Señor. Señor, que es Cristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vienes y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté por todos ustedes. Y con tu escrito. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y solo nosotros que somos invitados a este sagrado marquete. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero en una parada tu llenas será para sanarme. Comunión espiritual. Creo en Jesús mío, estar real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentamente, que dirán menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, auxilio, lejado en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos tipos tuyos enfermos para que, alineados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus bienes. Por eso que es Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, estar con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la Eucaristía terminal, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Como cada día, tenemos la exposición del Santísimo, que será en la exposición para adoración, hasta las cuatro de la tarde, en la iglesia. Amén. 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 Creo en Jesús Sagrada, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase como tu está, en la tierra, como el cielo. Darnos hoy a nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amo a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús sacramentado, prenda segura de la eterna gloria, esta estación recibe con el grado, por ser de tu pasión, tierra o memoria. Haz que destruir el reino del pecado, tu iglesia santa, cante la victoria, asistiendo a ver todas nuestras edades y aflicciones. Amén. Ahora quiero ofrecerle una visión especial a todas las amigas. Amén. 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 Amén.